Enfrente y en campo Dos personas te metes Meterse puñetazos en la cara Comienza el set Kiro espateando Y Voral por su parte Está intentando meter tantos jabs como pueda Downthrow to App B Es un true combo en Luma Se deshace de él Y ahora Voral tiene que esperar varios segundos Para recuperarla Si, pero Voral no es esa clase en personaje Se pone a rolear continuamente Intenta meterle un Appair Pero Kiro reacciona muy bien Para escaparse Y ya vuelve a tener a Luma, Voral Está intentando atracarle a base de Appair Con ese jab lo lanzo hacia arriba Primero Appair Segundo Appair No ha conseguido meter un tercer Appair Para llevárselo Kiro lo está pasando mal a la hora de Volver al escenario Sobre todo tiene muchísimo porcentaje Y le cuesta Ese Vive se lleva al Estello Le está costando a Kiro Equilibrar un poco los porcentajes Todavía le quedan 50% Pero claro, Estela es muy ligera Una PES más con esa cabeza tan intangible que tiene Podría sacar a Estela muy fácil Yo creo que más que con la cabeza es la corona con lo que da Como visto su Vive Y ahí tenemos el Wire Se lleva el primer Stock y todo el Rage que tenía acumulado Ahora le costará más Tirar ese primer Stock a la basura de Voral A no ser que se discide por accidente Y no te eche a Voral Eso sí ha sido Eso sí ha sido una pena Se ha llevado el primer Stock de Voral Sin necesidad de Rage Recogemos a Voral como Presidente del Grupo de Voracilios Va, de AP en AP y tira porque le toca a Voral Y va el AP de Estela, por cierto Kiro está tirando mucho a su PES para deshacerse del grupo Buen tipo de grab por parte de Voral Aunque no ha podido sacar mucho a partir de él Dios, campada un Smash Y además, un Bombo Ha querido pie a los dos frames Se levanta lentamente, Voral, sobre el escenario Intenta castigar a Kiro Por ese movimiento con lag, que es el Dust Attack De Mario ¿Ha hecho un Down B cancel en AP Smash? No, no, Down B no Va corriendo, cambia de dirección Y enseguida hace un Jump Dance en AP Smash Por eso se da la vuelta Pero entonces lo pueden hacer todos los personajes Efectivamente, lo pueden hacer todos los personajes Creía que para hacerlo tenía que girarse Y empezar a cargar Down B Cancelar el Down B con salto y hacer el AC Smash No, eso se puede hacer todos los personajes Claro, Mario es Mario Estaba mal informado Y su AP es más aquí Es mucho más conocido Vale, Mario está joder Pero, un UP, intencionalidad frente 3 Consigue volver al neutral Y con ese Bair se lleva La primera parte del Serkiro Y ahora Y ahora Voral tiene elección de escenario Como vemos Kilo también es otro farmacéutico Bueno, farmacéutico no Más bien técnico de laboratorio ¿Os vais a encontrar en el torneo? De momento... No, él está en otra punta No se molaría Una batalla de... Bata científicos Ahí, a tope Ya, pero en Real Life Eso molaría más Y que empieza a sonar Gael Dem ahí, a tope Bueno, vemos que... Sería genial Que van a Dreamland Dreamland, uno de los escenarios favoritos Por parte de Moral Sabe que las plataformas le vienen muy bien Para intentar atacar con Apex Y no sabemos las tramillas que se pueden hacer con el viento Luma ya está afuera 10 segundos y Luma está afuera Engancha Spade Voral no desiste, aunque no tenga Luma No puede ser defensivo cuando no tiene Luma Que va, Voral nunca va a jugar defensivo Va a estamparse como puede Tú cuando vayas a Voral jugar defensivo Piensa que le han cambiado el cuerpo O está posido por alguien Es la posesión del defensivo Efe es más, Efe es más Si los dos fallan Uy, uy, uy Y se lleva El primer stock de Kiro con el API de... El API de Luma está un poco roto creo yo Esto ni volar se esperaba que matara Habrá sido mal de ahí creo No creo que haya sido mal de ahí Ha sido algo raro Quizás haya dado solo con el Luma quizás Es posible Porque el Luma tiene un outback base Y Luma se salva ahí Creía que estaba en temple y se moría Empezamos con los Dires Kiro también quiere sacar el stock de Voral por arriba Vengarse de Voral en ese aspecto Buen tomajo de Kiro Voral se protege del... Del espaceo de Kiro con un Dair Que tiene mucho más rango Y ese Dair saca a Kiro muy... Muy lejos de... De Luma haciendo los recados de... Uy, casi tenemos un Wall Street Ha pillado los frames No consigue librarse del Luma Kiro La espacea con base de Luma Intenta espacear con otro base de Luma Kiro ha sido muy pecabido por si Luma le pegaba Y Voral ansioso por poner un Spike Con un Bair para mandarlo fuera de Luma Está utilizando muy bien las capacidades del Luma Voral Con ese B Kiro se lleva el primer stock de Voral Y Kiro aún podría remontar la partida Tiene 73% de 7 horas Pero bueno, ya es Rage Ya puedo hacer barbaridades con el Luma Voral intenta ahí un 2 frame puni Con Luma Castigo... Uy, ese B muy precipitado me parece a mí No sé, el B es bastante seguro Si lo veas, pero... Y ese Apeir Se lleva el segundo stock de Kiro Y empatan el set Ahora el que tiene la capacidad de elegir escenario es Kiro ¿Qué piensas que banearán? Creo que banearé Voral Si yo fuera Voral A Kiro le banearía... Estoy dudoso No sé si banearle Lilath para que me lo saque En plan... Con tus Voralcidios incremento esa capacidad de que te suicides O le quitaría destinos Ya, pero recordemos que Kiro tiene Blood Armor en la Luma Porque siempre lo saca Yo probablemente le quitaría Lilath En esa situación Si bueno porque Kiro es mala gente Van a Pueblo Deciden ir a Pueblo Para desempatar esta partida A counter pick build Por la build Voral se come un... Combo de ally Up-row a down-air aéreo Y quiere espacear como pueda a Kiro Para que no se la acerque Pero ya lo tengo... El spacing de Voral es en efectivo ahora mismo Y no consigue que Luma golpee con eso Pero al track Ha visto como el Fire ha succionado y le ha pegado un golpe Y ahí tenemos un FS más Un FS más que se le ha ido una figura bastante rara Le ha enviado hacia arriba Ha golpeado con los dos FS más El Harry de Voral que lo ha hurtado Uy... Menos mal que ha tirado de escudo Kiro A lo mejor le daba ese bait de Luma Ahora mismo Voral lo que está intentando es encontrar alguna raid en Kiro Para poder atacarle como pueda Ahora mismo Voral seguramente intentará No estará más con Luma Con... Antes de que salga el área de Estela Es que salga el de Luma Bueno, vemos que Luma ha muerto bastante Ese bait casi se lleva Lo Voral Estela es excesivamente ligera Así que... Bastantes cosas de Mario podrían sacar este stock Y tenemos un upthrow Por parte de Voral Intentando enganchar al base Pero que no lo ha conseguido Bthrow con mala DEI Pero que todavía no mata Nene, el Bthrow no mata Quiero castigar a este Getup Efectivamente lo castiga con un Dire Y se lleva el primer stop Tendría que haber hecho... Getup Attack Bueno, creo que le daba igualmente Pero bueno, de todas maneras Bien, esto es lo que viene que va para Kiro Y ahora mismo es Kiro el que lleva la ventaja Y está sacando bastante ventaja Y está sacando bastante ventaja De esta segunda stock de Voral Y ahora los combos de Kiro a Luma Que emparan Voral haciendo el Paradell del Air Dodge Pero no ha resaltado Le golpea a Voral para... Volver al escenario Buenos punis con otros sin Dire Uy, ese Dunk Le ha dado con la Haze Boss Que no quería que le diese Kiro de Luma Uy, casi Voral se lo tiene que currar mucho Para sacar estos dos stock de Kiro Ahora Voral supongo que empezará a generar Trabajo de cabeza Pero lo va a tener muy difícil Para remontar la partida en el momento Tiene a Luma de nuevo Cualquier cosa puede pasar ahora mismo Pero... Es más... Gija de Mario Que solo golpea por la espalda Cabeza intangible Y Kiro se lleva al sed Cuando la cabeza intangible habla... Cuando la cabeza intangible habla...